Diputado Meison, que tiene su cabeza todavía en el pasado, en la prehistoria, cree que una finca es signo de esclavitud. No, hoy hay normas laborales que hay que cumplirlas, le guste o no le guste. Como difamación y calumnia ha catalogado el diputado Ernesto Meison una serie de declaraciones en su contra por parte de la Secretaría de Inclusión Social. Aparentemente un empleado de la señora Pignato, que es de ahí de la zona, maliciosamente busca utilizar a estas personas y que acudan ante el Ministerio de Trabajo a demandar a este servidor por despido injustificado sin el pago de indemnización. Una acusación total y absolutamente falsa. Además aseguró que la titular del Ministerio de Trabajo divulgó información de carácter privado. Divulgada por la señora Ministra de Trabajo o por personal del Ministerio de Trabajo a través de estos pseudoperiódicos vinculados al FMLN y presuntamente vinculados al poco transparente secretario de la Transparencia, Marco Rodríguez. Puntualizó que sus ex empleados están siendo utilizados con fines políticos. De hecho todos son ex trabajadores míos que tenían varios años de no trabajar por encontrarse incapacitados. En el caso de uno casi ocho años, en el caso de otro cerca de cinco años y en el caso de otro poco más de un año. A pesar de estar totalmente incapacitados para poder cumplir sus deberes laborales, yo los mantenía en planilla. Dijo que hasta hoy fue notificado del proceso, que a su criterio se basa en falsas acusaciones. El día de hoy fui notificado en la hacienda de esa demanda laboral, pero el día miércoles por la noche esta ya circulaba por todos los periódicos que presuntamente controla el señor secretario de la Transparencia, Marco Rodríguez, vinculados muy íntima y estrechamente al FMLN. Por ahora el Tribunal de Ética Gubernamental deberá analizar las demandas. Si son aceptadas, pueden imponer el pago de multas que oscilen entre 1 y 40 salarios mínimos. El parlamentario del Tricolor aclaró que continuará estudiando los casos a nivel jurídico. Y no descartó presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República. Con imágenes de Jorge Alas para El Noticiero, Sara Méndez.